MAPIN Hemos hecho mapas de Chile, del mundo, de ciudades, con distintas temáticas, distintos territorios. La gente no compra los mapas, la gente compra el vínculo emocional que es generado. Hola, soy Felipe Bengoa, fundador de MAPIN. Su mamá es pintora, él un arquitecto que desde niño sintió pasión por el arte y la innovación. Son esos pilares los que han marcado el camino emprendedor de Felipe, dedicado a rescatar el patrimonio de Chile a través de imágenes históricas. ¿Quieres saber cómo lo hizo? MAPIN nace en el 2015, luego del primer proyecto que era En Terreno, En Terreno es una plataforma de rescate de fotografía histórica, y ahí empezaron a aparecer muchos mapas antiguos y planos antiguos, de los que empezamos a rescatar y transformar en cuadros. A la gente le empezaron a gustar mucho porque eran de sus ciudades o de la ciudad de la persona que le querían regalar. Luego de ese mismo año conocí a distintos artistas y los traboros también, y ahí comenzamos el proyecto Chile a mano. Este proyecto trata de reinterpretar la celueta de Chile con distintas temáticas y estilos a través del talento chileno, que es con los artistas y los traboros que te mencionabas. Ese fue el impulso más importante para el desarrollo de MAPIN, que en poco tiempo se transformó en promotor de nuestra historia, mostrando imágenes del país novedosas y entretenidas. Flora, fauna, costumbres, tradiciones y localidades. A través de contenidos culturales de importancia, como aves de Chile, que son endémicas, dichos y frases chilenas, flores endémicas también que nacen en un territorio, mariposas endémicas, estas también fueron impresas a tamaño y escala real. Son cerca de 80 los artistas que diseñan para MAPIN, en base a las propuestas de Felipe o de los propios creadores. Una vez hecho el diseño, se digitalizan, y luego viene la etapa de impresión en esta gigantesca máquina ubicada en el taller de su casa. Este fue el original que se pintó con vino, lo hizo Carolina Lucero, ella es de Santa Cruz, es conocedora del mundo del vino, entonces cada zona productora, cada valle, se pintó con el vino que se produce en esa misma región. Como había que digitalizarlo rápidamente para que el color del vino no se fuera, se hizo el trabajo de alta resolución, se transformó en digital, y después se le pasó a la artista para que ella pudiera incluirle la segunda parte, que era el trabajo tipográfico. Así ya están listos con decenas de temáticas de Chile y otros países. Más de 200 mapas diferentes a los que en los últimos años se han sumado otros productos. Puzzles ilustrados también, puzzles con fotógrafos chilenos, también tenemos puzzles con mapas antiguos que son muy bonitos. Los globos torráqueos han sido también una incorporación. Y ese también me gusta, ese es para niños. Este es más para niños, y este claro, se va desarmando, y es para que sepan también cómo armar y dónde van los continentes. Los primeros meses de pandemia fueron difíciles, tuvieron que dejar la tienda y dedicarse al canal online, que repuntaron principalmente con la venta de puzzles. Diciembre fue todo un éxito con la venta de mapas para regalos. En nuevos productos estamos ahora desarrollando un nuevo juego de mesa con mapping. También estamos desarrollando el libro, el proyecto Chile a mano, que esperamos tenerlo para marzo. Va a mostrar todo el trabajo que hay atrás de los mapas, incluso que ya no se venden, porque hay muchos que fueron a ediciones limitadas. Ahora tienen un espacio en la tienda de emprendimiento nacional creado en Chile, en Bitapura. También quieren potenciar la página web, mejorar el servicio al cliente y trabajar con artistas internacionales para crear más ilustraciones que permitan mirar a Chile y el mundo.